Cómo implementar un programa de manejo de nutrición en limón pesa. Bien, tenemos diferentes estrategias que nos permiten generar recomendaciones de fertilización con diferentes enfoques. Por ejemplo, el enfoque empírico con diferentes metodologías, lo que sería la extrapolación que se ha usado en un sinnúmero de cultivos y que, pues a estas fechas, a estos avances donde va la investigación, solo cuando no contamos con información generada para nuestras localidades, pues hay que buscar una extrapolación considerando que sea de la zona lo más parecida a la zona donde nos encontramos nosotros. También está la metodología de experimentación de campo restringida. Definición de unidades homogéneas De agrosistemas Análisis de suelos calibrados Y funciones generalizadas de producción Y en el enfoque sistémico tenemos los modelos simplificados y complejos Lo que les había mencionado de la extrapolación de recomendaciones Es una metodología muy general y poco precisa para formular recomendaciones de fertilización También se ha señalado que se emplea cuando se van a introducir cultivos nuevos a una región y no tenemos información en nuestra localidad El enfoque de la media regional es el promedio de las dosis óptimas económicas de un cierto número de experimentos realizados en una región Lo cual implicaría pues tener o haber realizado investigación de esas experimentos Entonces puedes contar con resultados de esos experimentos para saber cuál es la dosis óptima económica en nuestra región También la dosis que se recomienda no necesariamente proviene de resultados experimentales Que se han obtenido en suelos, climas y manejos similares al lugar donde deseamos aplicar ese fertilizante Y también pues suele ser imprecisa Las recomendaciones específicas para agrosistemas Bueno, estas estratifican en unidades relativamente homogéneas por suelo, clima y manejo Y aquí suponemos que las respuestas del cultivo a los factores tecnológicos son similares Lo cual no siempre ocurre Pero bueno, estas recomendaciones se basan en esos supuestos Las recomendaciones basadas en análisis de suelo Implean como un indicador de suministro junto con otros datos de cultivo Llámese rendimiento máximo Fertilización del siglo pasado Cosecha Todos estos datos nos sirven para estimar la demanda nutrimental Bien, el INIFAP manejamos, como les mencioné con anterioridad El manejo nutrimental basado en estos tres factores Análisis nutrimental foliar Aporte de nutrimentos por el suelo Y remoción de la cosecha Es como una maquinita que trabaja de manera conjunta Si quitamos uno de estos engranes Puede trabajar, pero ya no va a trabajar de la misma manera Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra información básica para empezar a formular o implementar Un programa de manejo de la nutrición En un huerto de limón persa? Bueno, empezamos con el tan mencionado análisis de suelo Un análisis foliar de diagnóstico nutrimental Tenemos nuestras metas de producción Lo que ya hemos estado produciendo Y lo que esperamos llegar a producir Debemos conocer la edad del huerto El historial de manejo agronómico El historial de fertilización Y el historial de producción Bien, aquí está repetido El historial de manejo agronómico De fertilización, de producción Ya sabemos para qué necesitamos el análisis de suelo Para determinar las necesidades de enmiendas Para la mejoría o para mejorar las propiedades de los suelos ¿Cómo podemos mejorar estas propiedades de nuestro suelo? Bueno, con productos orgánicos Que aportan humus Ejerciendo una influencia positiva en el suelo Ya que al incrementar la materia orgánica Pues favorecemos la retención de agua Favorecemos la mejor estructura La capacidad de intercambio cateónico Y también pues la disponibilidad de nutrimentos en el suelo Tal vez esta parte está un poco relacionada Con lo que preguntaba el compañero hace rato Sobre las enmiendas Calizas, calizas dolomíticas y azufre Nos sirven para variar la reacción del suelo Modificando acidez o alcalinidad Para incrementar el pH se utilizan normalmente carbonatos de calcio Magnesio Dolomitas La aplicación de yeso Para disminuciones de sodio en suelos sódicos Y bien para determinar nutrimentos deficientes Perdón, para eso queremos nuestro análisis de suelo Nuestro análisis foliar Ya sabemos para qué lo queremos Para conocer nutrimentos deficientes Y nutrimentos en exceso Con las metas de producción Tanto pasadas como esperadas Las requerimos para determinar nutrimentos removidos Para determinar los nutrimentos potencialmente removidos Por la próxima cosecha Y para aplicar la cantidad de nutrimentos removida por ambas Por ambas producciones La utilidad del análisis del suelo y del análisis foliar También un cuadro tomado Del curso de nutrición de cítricos De producción de cítricos Perdón De Intagri Bueno, aquí vemos el pH del análisis de suelo El pH en el análisis de suelo nos sirve O nos da una pauta muy importante para el manejo de la nutrición Lo que son el pH, contenido de materia orgánica Y bueno, ya contenido de nutrimental Principalmente de macros El análisis foliar Pues macros y micros van incluidos Y nos dan la pauta para saber Qué de lo que está en el suelo No se está aprovechando ¿Cómo podemos hacer un ajuste de un programa de fertilización Basado en un análisis foliar? Tengo, ahora sí que es mi deber señalar Que la fuente también es de un curso de producción de cítricos Por ejemplo aquí Nutrimento, nitrógeno ¿Qué ocurre si es menos que el óptimo en la hoja? Hay que verificar nuestro rendimiento O verificar si nuestro árbol está en pleno Si tenemos puertos de riego Hay que ver Que no estemos Cómo estamos manejando el agua Si es demasiada agua Y también rectificar Si la dosis de fertilización con nitrógeno está correcta ¿Qué pasa si es más nitrógeno que el óptimo en la hoja? Bueno, hay que verificar la materia orgánica del suelo Revisar la dosis de fertilización Para el fósforo Si tenemos Que el contenido en la hoja es menor Que el óptimo Entonces tenemos Que aplicar fertilizante Fosforado ¿Qué pasa si tenemos un exceso en hoja? Bueno, pues no se recomienda hacer nada Digamos que aquí el cultivo Va a alcanzar su equilibrio En el caso de potasio Cuando los niveles en hoja son menores Que los óptimos que debemos tener Bueno, pues hay que incrementar las dosis de fertilización También podemos aplicar De manera foliar Si está rebasado el análisis foliar Nos reporta que hay un exceso de potasio Hay que disminuir Las dosis De los fertilizantes a base de potasio En calcio Cuando el contenido en hoja Es menor Que lo que señalan Los estándares Bueno, hay que verificar Nuestro pH en suelo Hay que verificar los resultados De calcio en el análisis de suelo Y considerar Aplicar cal O fertilizante Con calcio soluble Según Señale nuestro Nuestro análisis De suelo El pH Tenemos un exceso Pues no podemos hacer nada La continuación Bueno El magnesio Cuando tenemos Menos magnesio en las hojas Hay que verificar El contenido de magnesio en el suelo Hay que verificar el pH del suelo Considerar La aplicación de caldo lomítica O de magnesio soluble Otra vez Dependiendo del pH del suelo Cuando se sobrepasan Los niveles en hoja Pues no podemos hacer nada En cuanto a micronutrimentos Cuando tenemos Valores por abajo De los óptimos Que deberíamos tener En las hojas Hay que irnos a revisar El pH del suelo Y ajustar O sea Llevar a un A un nivel Cercano a la neutralidad De ser necesario Hay que aplicar foliarmente Los micronutrientes Y hay que incluir micronutrientes En las aplicaciones De fertilización al suelo Cuando se sobrepasan Los estándares en hoja Hay que verificar Si hay residuos En hoja Por las aspersiones Que se hayan hecho O bien Si no Si no hay residuos No podemos hacer nada Aquí tenemos Las fuentes De De donde obtuve La información El curso Que les mencioné Son curvas De absorción nutrimental Para la nutrición Eficiente De los cultivos Y este Estos son Dos libros Y una página De internet En esta presentación Como ven Es una especie De englobado De todo Lo que estuvimos viendo En el transcurso De las otras Cinco presentaciones Quiero volver A hacer hincapié En que Un programa De manejo Nutrimental No lo tenemos De un día a otro Es un trabajo Que se va haciendo Conforme avanza El crecimiento Del huerto Depende mucho De los factores Climáticos De los factores Como plagas De la presencia De enfermedades De que tanto Logremos Mejorar Las condiciones De suelo Corregir Acidez Corregir Alcalinidad Entonces No hay un No se logra Establecer Un plan De fertilización O de manejo De la nutrición En un ciclo Este se va haciendo Se van haciendo Ajustes De manera anual Igual Se van haciendo Análisis Tal vez De suelo No de manera anual Salvo Salvo que estemos Haciendo Correcciones De ph Tal vez Cada dos años De foliar Tal vez anual Para ir viendo Cómo Cómo ha ido Mejorando Nuestro Nuestro suelo De nuestro huerto Para ver Si se están Asimilando Los nutrimentos Que estamos Aplicando No de manera anual No de manera anual Gracias por ver el video